Hola, mi nombre es Brenda Azaria Jiménez, Miss Universe Puerto Rico 2016. Estoy en una de mis pasiones que es montar a caballo. Es uno de mis hobbies preferidos, montar a caballo, ver competencias de paso fino, y más como para liberar el estrés, para pasarla bien. Pienso que el caballo es un animal hermoso, para mí el caballo representa lo que es pasión, fuerza, libertad. Toda mi vida me he criado en este ambiente de caballo. Estoy bien relacionada a lo que son los animales, como las palomas, los caballos, que es mi animal favorito. Y siempre me he mantenido en este ambiente, en la naturaleza, en ambientes así bien cálidos. Ahora les voy a comenzar a hablar de lo que es uno de mis otros hobbies, que lo compartió con mi papá. Es el hobby de las palomas, las competencias de palomas. Nosotros, aquí es donde tenemos nuestras palomas, nosotros competimos las palomas en un club aquí en Aguadilla. Tenemos aquí el área donde las palomas, cuando llegan de competencia, se supone que lleguen a este lugar, porque aquí abajo tienen un reloj, y la paloma tiene un chip en la pata, que una vez la paloma llega a esta área, registra la hora en que llegó, y eso se sabe que paloma llegó primero, cual paloma llegó segunda, y el orden de las palomas. Ahí están saliendo todas las palomas, en estos momentos si vemos al cielo, se ven bien bellas, porque se quedan como juntas todas. Y eso es uno de mis hobbies, que comparto con mi papá.